Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero. 8 por 5, 40. Baja el menos, ahora 3 por 3, 9. Ahora los que están debajo. 3 por 5, 15. 40 menos 9 es 31. Abajo queda 15. ¿Se podrá simplificar? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? No, ¿verdad? Porque 15, por ejemplo, solo se puede dividir entre 3 o entre 5. Pero el de arriba no. Por eso termina ahí.